Acabo de agarrar un procedimiento ahorita con dos chamos que vienen con pistolas. Les pido por favor, porque no tienen justificación, acaban de pagar 50 dólares, está activado el procedimiento. ¿Ellos pagaron 50 dólares a quién? A dos muchachos. ¿Quién les pagó? No tengo más información, me dieron que venía usted, la información centinela, aseguré el sitio. No lo suelten, no lo suelten. No, no, lo tengo para allá. Van saliendo a hacer procedimientos, no me lo ponen. Correcto. Esta zona ha sido muy violenta, guarimbera. Sí, señor. Una zona aquí, ¿ves? Sí, entonces, me alegra mucho que ustedes estén con el territorio. Estos son unos criminales. Sí, más, aliento. Tenemos más de 1.200 criminales capturados, entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile. Los entrenaron con tiempo, para que vinieran a atacar, a quemar. Este hospital de coche lo trataron de quemar, lo salvó la comunidad y ustedes. Eso es protesta o lucha política, quemar hospitales. Eso es terrorismo, mi amigo. Eso es terrorismo. Eso es odio. Correcto. Y el fascismo, ¿esa gente está preparada para gobernar este país? No. No, señor. Que se rodilla en tierra. Yo estoy en combate. Y cuento con ustedes. Cuente con nosotros. ¡Dale siempre! ¡Que Dios les gusta! ¡Que viva! ¡A la paz que vive! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva el otro presidente! ¡Que viva! ¡Que viva!